Bueno, voy a hacer una presentación porque hay un tema particular en este caso, que lo vamos a ver mañana justo está Mariano Schilman esto es un caso casi todos los que trabajamos viajeros, más allá de que viajamos yo viajo mucho y creo que trabajo viajero porque me gusta viajar pero hablamos de otra gente que viaja y ellas hablan de su viaje, es una situación distinta, es el tema del viaje en primera persona Mariano mañana va a hablar sobre un colega que viajó que va a estar así que este es un caso particular ahora, preséntense ustedes pero quería hacer esa aclaración porque vale la pena terminar bueno, nuestros nombres son Natacha y Florencia somos docentes de acá de la facultad estamos estudiando, somos estudiantes igual nos consideramos eternos estudiantes somos fotógrafas y somos viajeras también y el rejunte de todas estas circunstancias hacen que hoy les vengamos a presentar esto que es parte de un proyecto personal de recorrida latinoamericana que también lo utilizamos como medio para llegarle a los alumnos como docentes y también como forma de estudiar como estudiantes a la hora de preparar un viaje es cuando empieza todo es un poco lo que contaba Sil anteriormente lo que buscamos es por medio de la teórica o de la experiencia que tuvimos contarle a los alumnos cómo llegamos a ese lugar como el fácil acceso que tiene acceder a otra a otro tipo de arquitectos no los que solemos visitar o los que nos nombran en las revistas eso en un primer momento y después por otro lado por qué elegimos Latinoamérica digamos no es que no nos interese Europa o todo lo contrario pero creemos que es importante como generar esta mirada desde acá entender ciertas herramientas también los recursos que se utilizan y que desconocemos o que no los perdemos porque no los mencionan en ciertos lugares por eso es que elegimos recorrer Latinoamérica también porque nos interesa que no solo nosotras entendamos en qué lugar estamos paradas para salir a buscar o para salir a pensar o para salir a leer sino también a la hora de la ausencia hacer pensar al alumno en qué lugar que está parado en qué lugar estudia desde qué lugar proyecta sobre todo en esta carrera y de esa manera empezar a entender el resto ¿no? de lo que circunda a ese sitio en el que en el que está por eso elegimos Latinoamérica para generar esta justa idea de nuestra posición frente a lo que buscamos solemos empezar nuestra teoría con esta imagen de un artista uruguayo que podemos conocer que habla de esto no de entender que miramos al sur como dándole prioridad al norte sino todo lo contrario como entender que estamos acá y apuntar nuestro viaje desde ese lugar y ahí comienza la búsqueda nosotros llamamos a esta diapositiva la instancia cero es estar parados en el lugar en esa búsqueda pero siempre que retomamos este lugar como en el círculo de salir a viajar y volver salir a viajar y volver que seguimos parados en el mismo lugar pero cada vez más profundamente digamos que es lo que decía Sil también esta situación de que nuestra mirada cambia cuando viajamos y como hacemos ese cambio interno nuestro mediante las cosas que incorporamos en el viaje bueno y esa es toda una serie de como parte de esta de esta preparación bueno nosotras nos conocimos acá en esta institución como estudiantes y luego compartimos camino como docentes en lo que llevamos de recorrido viajando recorrimos Chile Perú y el último viaje que hicimos fue Ecuador que es el que preparamos la teórica que le damos a los alumnos un poco lo que contamos es eso como empieza como esto de bueno internet revistas uno más o menos que elige las obras canónicas porque es a lo que tiene acceso y nos ponemos en contacto con ciertos arquitectos que nos interesen del lugar al que vamos lo cual ha sido muy feliz porque siempre nos han respondido invitado hemos entrevistado en el último viaje entrevistamos a Handel Goyazamín y a los chicos de Al Borde esto está muy bueno porque sorprende mucho a los alumnos como el fácil acceso que tenemos a un mail a que respondan y a conocerlos es como que cuando les contamos esto no es al punto de sacriste como como fuego petrina pero pero casi para nosotras y eso ya genera como un cierto una cierta incertidumbre en ellos en esto puede pasarnos a nosotros también y también el factor sorpresa ¿no? nosotras jugamos mucho con el factor sorpresa porque planeamos todo el viaje como también dijo Sil esta cuestión de los arquitectos que tenemos de pensar leer buscar ver imágenes ver que se come ver donde se puede dormir todas estas cuestiones sobre todo qué arquitectos qué obras visitar y después termina pasando que terminamos viendo otras cosas conociendo a otras personas viendo otras obras quizás sí pasamos por esas que habíamos pensado pero terminamos en lugares que decimos nunca me hubiera imaginado poder haber entrado a la casa de Guayasamín o tener una charla amena de la vida sobre cómo qué lo llevó a ser arquitecto o qué cuestiones cuando se recibió de la facultad empezó a indagar antes de sentarse a proyectar las obras que estudiamos acá en la facultad entonces hay todo un bagaje que nos sorprende el factor sorpresa del viaje en cuanto a esta a esta cita de los mundos que estamos proyectando es que también en este último viaje no solo entrevistamos a arquitectos sino a otros viajeros para ver por qué recorrían Latinoamérica como lo mismo que nosotras y otra de las cosas que se nos suscitó fue que estos arquitectos que mencionamos tanto Handel como Pascual de Alborde ambos Handel por una cuestión de que se tuvo que exiliar recorrió todo todo Latinoamérica antes de volver a Ecuador y Pascual es como que construyen dentro de Ecuador no es en Latinoamérica pero una recorren dentro de su país y así es que hacen la arquitectura estas son cuestiones que nos encontramos también como uno tiene un imaginario sobre un lugar y piensa en Perú y solamente piensa en ruinas y después va allá y se encuentra con que hay un mundo de arquitectura contemporánea que al que no tenemos acceso si no si no indagamos un poco ahí está Bolivia también igual sí Perú Bolivia y acá ya es una sucesión de métodos y de medios para transmitir nuestra nuestra experiencia de todos los lugares por los que estuvimos en este caso lo que contamos de Cuenca particularmente es que es conocida por ser una ciudad con muchas iglesias y tratamos de mostrarla desde otro punto de vista no solo como con digamos el mismo relato que siempre nos suelen contar esto bueno son más imágenes que le todo a otro lugar en Ecuador este es un proyecto de un mirador que hizo un grupo de arquitectos recién recibido de la universidad que particularmente nos pasó que fuimos al lugar y no lo vimos o sea lo habíamos investigado pero no lo vimos después nos dimos cuenta de que había que darle toda la vuelta para poder encontrarlo bueno con Quito esto en particular también tiene que ver con el imaginario que uno se crea de un lugar como uno piensa que se va a encontrar ciertas ciudades y bueno cuando uno va le pasa que quizás no encuentra lo que estaba buscando es una ciudad bastante caótica Quito tuvimos sensaciones encontradas bueno esto tiene que ver con al borde con Guayasamilla con la experiencia de conocer arquitectos de entrevistarlos de vivir las las obras por dentro digamos esta situación de poder entrar y recorrer y escuchar de dónde salió el proyecto que ellos mismos te cuenten cómo fue el proceso y una de las cosas que también tratamos de generar con la teórica es mostrar que nosotras tenemos una postura después del viaje que no es que decimos que sea la varia sino que la generamos después de viajar y que nuestra opinión de Quito es que lo que nos gustó es lo que no típicamente se conoce y los invitamos a eso a generar su propia visión de cualquier lugar bueno pues voy pasando ¿no? sí Puerto Cabullal también es en particular otra situación que nos pasó con esto del imaginario teníamos una historia un relato sobre cómo era que se había formado este proyecto en una comunidad y bueno cuando llegamos allá y entrevistamos a los arquitectos y pudimos ir al lugar a conocer a la gente que vive ahí al docente que trabaja en esa escuela nos centramos que era un mundo completamente diferente que la historia era otra y que nadie la contaba porque todo el mundo piensa que es de una manera y te encontrás con otra cosa ¿no? bueno ponemos esta imagen no porque nos guste la comida nada más sino porque esta es otra parte de nuestra política de viajeras que por más que estudiemos arquitectura tratamos de reconocer la cultura o las herramientas de algún lugar en otras en otras artes lo llamamos nosotras y por eso es que ponemos esta esta imagen como otra herramienta ya lo habíamos dicho además de usar la fotografía comida visitar museos etcétera es que hacemos testimonios de viajeros no lo puedo recolectamos también arquitectos que no aparecen en las revistas acá del boca en boca de los mismos arquitectos que entrevistamos que nos dicen tendrían que haber conocido a tal persona o fíjense la obra de tal otro y volvemos con todo un bagaje arquitectónico para también abrir el abanico a la hora de la clase bueno para terminar esto es un chiste que hacemos siempre es que volvemos a la diapositiva número uno porque consideramos que bueno viajamos generamos toda una no sé una experiencia volvemos la contamos y nos volvemos a ir y otra y se vuelve a repetir y lo que buscamos es generar esto en los alumnos que sean ellos los viajeros y los que generen su propia historia o aventura en realidad llamamos y bueno la postura crítica cerramos la teórica y también cerramos las clases hablando de qué es lo que nos genera a nosotros el viaje qué recorte es el que hacemos porque siempre es un recorte esta muestra es nuestro recorte otra persona va y vive su propia experiencia recorta lo que le queda y lo transmite como le parece y esto lo que queremos lo que implementamos es esta cuestión de no transmitir transmitir nuestra nuestra experiencia como para generar que el otro vaya a hacer su propia experiencia y genere su postura crítica y confrontar las posturas esta cuestión de la discusión y de la y de la postura crítica frente a las cosas y no transmitir conocimientos es un ida y vuelta eso 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 muy bien aplausos 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 aplausos